Llama a María. Si sientes la desesperanza, llama a María. Si sientes que nadie te quiere, llama a María. Si le tienes miedo al presente, llama a María. Si tus actividades comerciales van de mal en peor, llama a María. Si fuiste humillado por tu jefe, llama a María. Si tus estudios no van bien y temes perder el año escolar, llama a María. Si no te confiesas hace más de 30 años, llama a María. Si crees tener una enfermedad invalidente, llama a María. Si temes por tus hijos y por su salvación, llama a María. ¡Gracias!